La arquitectura románica en 2 minutos La arquitectura románica se desarrolló entre los siglos XI y XIII, tratándose de un tipo de edificaciones cristianas influidas por la arquitectura paleocristiana y los estilos prerrománicos. Esta arquitectura estuvo estrechamente relacionada con la religión, en un momento de expansión cristiana en Europa gracias a las órdenes religiosas, las conquistas de los reinos cristianos y el crecimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Se trata de una arquitectura tosca, que utiliza la piedra como principal material para crear espacios amplios dedicados al culto y la meditación. Los templos románicos fueron construidos respecto a una tipología de plantas, como la basilical, la renana, la de salón o la de cruz latina. En general, los templos tienen entre 3 y 5 naves atravesadas por un transepto, cuyo espacio central se conoce como crucero. En torno al altar mayor está la girola, un deambulatorio por el que se llega a los absidiólos, habitualmente utilizados como capillas menores. La nave central está separada de las laterales por unos intercolumnios y una tribuna, y se cubre con una bóveda de cañón. Para sustentar esta estructura se recurrió al uso de arcos formeros, arcos fajones y pilares compuestos. En el caso de las naves laterales, se recurrió a las bóvedas de arista para sustentar las tribunas. Sobre el crucero se construía una cúpula apoyada sobre pechinas. La torre que se erigía en el crucero se conoce como cimborrio. Según el país, se construyeron templos románicos con unas u otras características, por lo que aunque se puede hablar de aspectos comunes, lo cierto es que existen casos singulares que difieren del resto o que incorporan elementos propios. Otro tipo de arquitectura románica es el monasterio, un complejo más modesto que el templo en el que vivían los monjes y desde donde se promovía la educación y la religión. Las partes comunes de los monasterios son el claustro, la sala capitular, el refectorio y la iglesia, aunque existen variedades monásticas según la orden por la que fuera construido el monasterio. No olvides que tengo muchos más vídeos como este en mi canal, donde resumo la historia del arte en dos minutos. Suscríbete, dale a like y deja tu comentario para ayudarme a crear más vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chau!